Maldito cáncer nos arrancó A mi ángel, a mi rompo Se llevó tus fuerzas, mi corazón La salud, el dinero no compró No te gustaba la soledad Por eso amabas nuestra sabana Desde bebé enfrentaste la frialdad En la rotonda donde te pude salvar You're broken, you're not here That hurt me inside We feel hopeless, you're spring so less You fight against all things in life We feel broken, you're not here That hurt me inside We feel hopeless, spring so less You fight against all things in life Maldito cáncer nos arrancó A mi ángel, a mi rompo Se llevó tus fuerzas, mi corazón La salud, el dinero no compró Sé que sentiste todo lo que te amo, mamá Sé que supiste todo lo que te amo, papá Sé que te fuiste, si en los brazos te estoy guardando Espero cuando muera Verte bajando por la cadera que me guía al cielo Correr vereda que no te veas si fueras fuerte feliz Verte bajando por la cadera que me guía al cielo Achí me guía al cielo No me guía al cielo Te quiero romper Verte bajar Te voy a... para ayudarte, papá, si quieres bajarte. Eso.